Es un gusto saludarlos, saludarlas. Mi nombre es Norberto Lisky, pertenezco a la Universidad Pedagógica Nacional de la República Argentina y en esta instancia como docente y como director de la carrera de Especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes suma nuestra universidad al proyecto que CLACSO pone en funcionamiento y que convoca para que en la región tengamos oportunidad de establecer un fructífero diálogo de los temas que preocupan, interesan y nos ocupan desde el mundo académico, desde el mundo institucional, desde los ámbitos comunitarios. Particularmente desde el aporte que UNIPE va a brindarle a CLACSO en esta perspectiva, trabajaremos con el eje puesto básicamente en aquellas problemáticas que hacen efectivamente al ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Conscientes de que nuestros estados han sido todos responsables de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y en consecuencia han debido asumir los compromisos para que sus políticas públicas se orienten en la armonización con los principios y disposiciones de esa Convención. Trabajaremos sobre esos temas, trabajaremos sobre problemáticas que hacen a nuestros niños migrantes en la región, que hacen a las situaciones de violencia contra niños y adolescentes en sus distintas manifestaciones, en las barreras y en las vallas para acceder de manera universal al sistema educativo de calidad e inclusivo, para que la salud se pueda garantizar en todas sus dimensiones. Avanzaremos sobre diversos temas que hacen a los derechos económicos, sociales y culturales, pero también a los derechos políticos y civiles. Y particularmente, seguramente nos detendremos en un derecho central de los derechos civiles, que es el derecho a la participación. El derecho no solo a la participación individual a ser escuchado, sino también el derecho asociativo. Sobre estos criterios trabajaremos durante el periodo que corresponda y seguramente lo haremos en una interacción en donde cada uno de aquellos alumnas y alumnos que participen de este proyecto encontrarán ámbitos de intercambio donde sus propias experiencias serán un insumo valioso para el desarrollo de nuestro programa. Los esperamos entonces y muy contentos de participar de este proyecto desde la Universidad Pedagógica Nacional de la Argentina, dentro del programa de CLACSO. Gracias.